1ª Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 1 Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor. Continuamente damos gracias a Dios por todos vosotros y os recordamos en nuestras oraciones. Sin cesar presentamos a Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, la eficacia de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos muy bien, hermanos queridos de Dios, que habéis sido elegidos. Porque nuestro mensaje evangélico no os fue transmitido solamente con palabras, sino también con obras portentosas bajo la acción del Espíritu Santo y, por parte nuestra, con una profunda entrega. En efecto, vosotros sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros habéis seguido mi ejemplo y el del Señor, recibiendo la predicación con el gozo del Espíritu Santo aun en medio de grandes tribulaciones, hasta convertiros en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Así es como desde vosotros se ha difundido la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y en Acaya, sino por doquier es conocida vuestra fe en Dios, de suerte que no tenemos necesidad de hablar de ella. Ellos mismos van refiriendo la acogida que nos hicisteis, y como dejasteis la idolatría y os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero, con la esperanza de que su Hijo Jesús, al que Él resucitó de entre los muertos, vuelva del cielo y nos libre del desastre inminente. Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 2 Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra estancia entre vosotros no ha sido infructuosa. Como sabéis, después de haber sido maltratados y ultrajados en Filipous, llenos de confianza en el Señor, nos atrevimos a anunciaros su Evangelio en medio también de grandes luchas. En efecto, nuestra predicación no se basa en el error, en malas intenciones o en ánimo de engañar. Por el contrario, fue Dios el que nos eligió y nos confió su Evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones. Nunca, como sabéis si Dios es testigo de ello, fueron móviles nuestros la adulación y la avaricia. Nunca hemos buscado honores, ni de vosotros ni de nadie. Aunque, como apóstoles de Cristo, hemos podido hacer uso de nuestra autoridad, hemos sido todo bondad en medio de vosotros. Más aún, como una madre cuida cariñosamente a sus hijos, así, en nuestra ternura hacia vosotros, hubiéramos querido entregaros, al mismo tiempo que el Evangelio de Dios, nuestra propia vida. ¡Tantos queríamos! Hermanos, recordad nuestros trabajos y fatigas, como trabajábamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros mientras os anunciábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de que nos comportamos con vosotros, los creyentes, de una manera noble, justa e irreprochable. Bien sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, y así os exhortábamos, os animábamos y os alentábamos a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Por todo ello damos continuamente gracias a Dios, porque, al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, que permanece vitalmente activa en vosotros, los creyentes. Hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay en Judea y que son de Cristo Jesús, pues habéis padecido de parte de vuestros conciudadanos lo mismo que ellos de parte de los judíos, que mataron a Jesús, el Señor, y a los profetas, y a nosotros nos han perseguido y desagradan a Dios, siendo enemigos de todos los hombres al impedirnos predicar a los paganos para que se salven. Con lo cual van colmando la medida de su pecado. Pero el castigo de Dios está para caer pesadamente sobre ellos. Nosotros, hermanos, en este breve espacio de tiempo que hemos estado separados de vosotros, aunque espiritualmente no lo hemos estado, hemos sentido un deseo todavía más vivo de volver a veros. Y así, una y otra vez nos propusimos, en particular yo, Pablo, ir a veros, pero Satanás nos lo impidió. Y es que, ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino vosotros? Sí, ciertamente, vosotros sois nuestra corona y nuestro gozo. Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 3 Pues bien, no pudiendo resistir más, resolvimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en el Evangelio de Cristo, con la misión de confortaros y alentaros en vuestra fe, para que nadie se deje desalentar por estas tribulaciones. Pues bien sabéis vosotros mismos que son parte de nuestra vocación. Durante nuestra estancia entre vosotros os predecíamos ya que habríamos de tener tribulaciones, como realmente ha sucedido. Bien lo sabéis. Por esto, no pudiendo resistir ya más, le envié para que me informara de vuestra fe, no fuera que os hubiese tentado ya Satanás y hubiera resultado estéril nuestro trabajo. Ahora Timoteo ha regresado de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y de cómo conserváis constantemente un afectuoso recuerdo de nosotros, deseando vivamente vernos, lo mismo que nosotros a vosotros. Con todo ello, y principalmente por vuestra fe, nos habéis procurado un gran consuelo en medio de las presentes tribulaciones y congojas. Ahora nos parece vivir de nuevo, porque vosotros os mantenéis firmes en el Señor. ¿Cómo podremos agradecer a Dios todo este gozo que nos habéis proporcionado ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos con renovada insistencia que nos conceda veros personalmente y poder completar así lo que falta todavía a vuestra fe. Que Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo me encaminen felizmente hacia vosotros. Que el Señor os haga crecer más y más en el amor entre vosotros y para con todos, como nosotros lo tenemos para con vosotros. Que Él fortalezca vuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios, nuestro Padre, para cuando venga Jesús, nuestro Señor, con todos los Suyos. Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 4 En fin, hermanos, os pedimos y os exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, a que os portéis de la manera que os enseñamos para agradar a Dios, ya lo hacíais, pero hacedlo todavía mejor. Bien sabéis las instrucciones que os dimos en nombre de Jesús, el Señor. Ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyáis de la impureza, que cada uno de vosotros sepa tratar su propio cuerpo de una manera digna y honesta, sin dejarse llevar por la pasión, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Que en este punto nadie abuse ni engañe a su hermano, pues el Señor tomará venganza de todo esto, como ya os lo dejamos dicho y recalcado. Y es que Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a vivir en la santidad. Por tanto, el que desprecie todo esto no desprecia a un hombre, sino a Dios, el cual os da su Espíritu Santo. Acerca del amor fraterno no necesitáis que se os escriba, porque personalmente habéis aprendido de Dios como debéis amaros los unos a los otros. Y, en efecto, así lo hacéis con todos los hermanos de toda Macedonia. Sin embargo, queremos exhortaros, hermanos, a que progreséis todavía más y a que con todo empeño os afanéis en vivir pacíficamente, ocupándoos en vuestros quehaceres y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos recomendado. Así llevaréis una vida honrada a los ojos de los de fuera y no tendréis necesidad de nadie. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, así también reunirá consigo a los que murieron unidos a Jesús. Ved, pues, lo que os decimos como palabra del Señor, nosotros, los vivos, los que estamos todavía en tiempo de la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros, los vivos, los que estemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por los aires al encuentro del Señor. Y ya estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Hermanos, en cuanto al tiempo preciso, no tenéis necesidad de que se os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Andarán diciendo, todo es paz y seguridad, y entonces, de improviso, les sorprenderá la perdición, como los dolores del parto a la mujer encinta, y no podrán escapar. Hermanos, vosotros no vivís en la oscuridad para que ese día pueda sorprenderos, como el ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no sois hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no nos echemos a dormir como los otros, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Por el contrario, nosotros, hijos del día, seamos sobrios, revistámonos de la coraza de la fe y del amor, cubriéndonos con el yelmo de la esperanza de la salvación. Dios no nos ha destinado al castigo, sino a la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, vivos o muertos, vivamos siempre con él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos los unos a los otros, como ya lo venís haciendo. Hermanos, os pedimos que tengáis consideración con los que trabajan entre vosotros y en el nombre del Señor os dirigen y amonestan. Corresponded a sus desvelos con amor siempre creciente. Vivid en paz entre vosotros. Hermanos, os pedimos también que corrijáis a los indisciplinados, que animéis a los cobardes, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Procurad que nadie vuelva a otro mal por mal, tened siempre por meta el bien, tanto entre vosotros como para los demás. Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias en toda coyuntura, porque esto es lo que Dios quiere de todos vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Evitad toda clase de mal. Que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es leal y cumplirá su palabra. Hermanos, rezad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el abrazo de la paz. Os conjuro por el Señor que hagáis leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Saludad a todos los hermanos.